Divido a mi solo amor, amor inmenso, glorioso, exceso, suplido y tierno Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía, si el gobierno ayude a mi pueblo estudiado Tendré que meter la mano y mandarlos al infierno Madre mía, si el gobierno ayude a mi pueblo estudiado Tendré que meter la mano y mandarlos al infierno Madre mía, si el gobierno ayude a mi pueblo estudiado La hora, la hora, la hora, la hora, la hora, la hora, vamos a esa hora grande De una montaña, yo nacido de izquierda En calla, a isla más distra, el sanadillo lento da Madre mía, si el gobierno ayude a mi pueblo estudiado a su patrota y una montaña de oraciones que le da esta gallina pa' pintar que el salario le engorda un poquito de y la mañana y la mañana ¡Está listo! ¡Bravo! ¡Para la gente de Chihuahua! ¡Toda esta gente por ahí! ¡Vamos allá! ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Se van a Entrepreneursa! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vallana es! ¡Ven a mi mañana y ya verás lo que voy a hacer! ¡Ven a mi mañana y ya verás lo que voy a hacer! ¡Ven a mi mañana y ya verás lo que voy a hacer! ¡Ven a mi mañana y ya verás lo que voy a hacer! ¡Ven a mi mañana y ya verás lo que voy a hacer! ¡Ven a mi mañana y ya verás lo que voy a hacer!